2, 1, 2, 3, 4 Pedaleando Desde la alfalfa a la alameda Huele a naranjo Llega de nuevo la primavera Como me gusta Sevilla Donde la gente los ojos te mira Donde nos cierran los bares Y eso ni que te pon la esquina Pedaleando Desde la alamea y hasta triana Voy dando salto Empieza hoy la vela de Santana Como me gusta Sevilla La madriquera de bueno artista Donde se quitan los bares Y eso ni que te pon la esquina Música Como me gusta Sevilla Donde la gente los ojos te mira Donde nos cierran los bares Y eso ni que te pon la esquina